Después de este sorteo... Bueno, nos ha tocado un equipo que es muy duro, muy duro, ya nos tocó la temporada pasada, nos conocemos y va a ser una eliminatoria complicada. La ventaja es que jugamos el partido vuelta en casa y todo es posible, pero bueno, esperamos pasar. Y en el momento pues de que está viviendo el club precisamente junto a un partido como estos, ¿qué puede haber pues dentro de las nuevas, digamos, alineaciones que se está jugando? Bueno, todavía de aquí a febrero, que será el primer partido, queda mucho tiempo, pero bueno, las alineaciones será la que el entrenador diga y la que mejor pueda jugar ese partido. Y tener al frente a Chiqui, pues, que viene, viene, viene del... Ya lo hemos tenido, el presidente también es barcelonista, o sea que es un equipo conocido y muy duro, claro.